No sé, ahí lo dejo, ¿eh? Sería una actividad incomiable que la gente que es cazadora tuviera la oportunidad de contar de qué manera vive en el campo. Porque, de hecho, y aquí ya me tiro al fuego, ¿eh? Al fuego, para asustar. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Veracruz de Yohua. Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Sí, sí, sí. Todo pintado. Y vamos hacia la buena dirección. Bueno, chicos, otra vez más aquí en el podcast de John Wild Hunters, junto al fuego. De nuevo otro invitado muy especial. Tengo, pues, tenía muchas ganas además de presentarle. Aquí está Xavi Esteller. Y, bueno, pues, hemos abierto un poco el ámbito, pues, para conocer más sobre la caza y, bueno, pues, Xavi, cuéntanos quién eres y, por supuesto, pues, muchas gracias por haber asistido al podcast. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a Junto al Fuego. Me hace mucha ilusión. Y, bueno, soy una persona normal, que, bueno, que, bueno, que por suerte tengo la suerte de poder trabajar en una cosa que me gusta, que está muy relacionada con el mundo de la caza y muy relacionado con el mundo del outdoor, en cualquier vertiente, ¿no? Porque lo que, aparte de los productos, los clientes y todas esas cosas que tenemos que hacer para vivir, lo que me gusta es tener la oportunidad de poder salir al campo en cualquier condición y poder disfrutar de la naturaleza que tenemos, que considero que tenemos mucha suerte en el país en el que vivimos. Bueno, eh... Xavi, a nivel personal. ¿A nivel personal? Sí. Bueno, pues, pues, nada, estoy casado, tengo dos hijos que están creciendo, que son muy... aportan muchísima energía. Me hace mucha ilusión compartir con ellos los conocimientos que tengo. Recuerdo la cara de incredulidad que puso mi mujer cuando mi hijo tenía cinco años y le regalé la primera navaja. Y mi mujer me decía, ¿seguro que tiene que tener una navaja? Le digo, sí, 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 es que tiene que aprender, ¿no? Entonces prefiero enseñarle yo que no que aprenda de alguno otro, ¿no? Y mi empeño con mis chavales es que consigan ser autosuficientes en el monte. Entonces quiero que aprendan a cazar, quiero que aprendan a abrir un animal, quiero que aprendan a saber que pueden comer en el bosque, que puedan montar a caballo, ¿sabes? Que sean capaces de hacer una vida menos urbana y que se sientan cómodos en eso, ¿no? Entonces, bueno, mi mujer ya me ha dado por imposible y me deja porque ha visto que llegan a casa sin un rasguño, que llegan a casa sin accidentes. Pero de verdad que otros adultos que nos rodean, que ven lo que hacen mis hijos en el monte, dicen, pero ¿tú estás loco? Y digo, no, no, sí, es que creo que es muy bueno para ellos, ¿no? Y también me sirve para que se den cuenta que hay otro mundo ahí fuera, otro mundo que no tiene nada que ver con la electricidad, ni con los enchufes, ni con los cables. Y eso, lo que es muy bonito es que cada vez que les ofrezco salir al campo ellos se apuntan, ¿sabes? Supongo que algún día me dirán, ya no quiero ir más contigo, y eso ya vendrá, pero por ahora estoy... No creo, hombre, seguro que sí. Bueno, hay momentos en que se desapegan, pero me encanta, yo no sé, cuando vieron el primer corzo, ¿sabes? La cara que pusieron, la cara de satisfacción, ¿sabes? La incredulidad, aquellos ojos, hacía un frío, que te pelas y se olvidaron del frío, se olvidaron de todo porque estaban ahí viendo los bichos, ¿no? Entonces... Pero también le creaste también el... pues como todo para que lo entendieran a la perfección, ¿no? ¿Sabes? Para que lleguen a eso es porque hiciste muy bien. Sí, tenían que tener un entorno, además teníamos el problema de que en la escuela que iba uno de los dos, pues les vendían que los cazadores eran los malos, ¿sabes? Porque eran los que mataban a los animales y esto, entonces claro, me llegaban mis hijos a casa y me contaban lo que les habían contado, entonces yo pues tenía que contrainformar y decirles que bueno, que eso no era verdad, que habían otras maneras de... Y de hecho hay otro padre en la escuela que fue a hacer una sesión sobre lo que significaba ser cazador, y la escuela fue suficientemente inteligente como para permitir que el padre que era cazador estuviera ahí dando su versión de los hechos. Sí, sí, eso estuvo muy bien. Bueno, eso es imposible a día de hoy, eso es totalmente imposible. Bueno, hay escuelas que tienen las mentes más abiertas que otras, ¿no? Y me parece que... no sé, ahí lo dejo, ¿eh? Sería una actividad incomiable que la gente que es cazadora tuviera la oportunidad de contar de qué manera vive en el campo, porque, de hecho, y aquí ya me tiro al fuego, ¿eh? Al fuego, para eso está. Para mí cazar es salir al campo, hay un montón de actividades que están relacionadas con entender los hábitats, identificar las creencias, con pasar incontables horas ahí vigilando, viendo qué es lo que hay, y entendiendo lo que hace el animal, leyendo las señales que te dejan en el camino, eso es cazar. Totalmente. Y entonces disfrutas muchísimo más cuando has entendido, o sea, cuando has interiorizado el patrón de comportamiento y entiendes por qué hacen esto y por qué no, y el día que tendrían que hacer eso no lo hacen, ¿no? Y entonces dices, ostras, ¿qué pasa? O sea, hoy que venía aquí, pues resulta que no se han presentado, pero todo este conjunto de actividades que supone estar en el campo para cazar o para lo que quieras, ¿no? Pero relacionado con el tema de la caza es muchísimo más que el tiro, ¿no? Entonces yo quiero que mis chavales entiendan que en este determinado hábitat, pues como hay estos frutos, pues vienen estos animales porque les gustan más que los otros y que les sea muchísimo más fácil entender el bosque. Para mí eso es fundamental. ¡Qué suerte! Tus hijos también, ¿eh? Sí, porque yo esto no lo tuve. Yo nací en una familia que vivía en un piso de una calle de Barcelona y lo de ir al campo... Un poquito. ¿Para qué? Hace calor. Hay bichos. Hay bichos. Es incómodo. Quita, quita, nosotros mejor nos vamos a la playa. Que bien se está en el asfalto. Exacto. Bueno, además en aquella época no hacía tanto calor, así que se estaba bien. Pero a mí lo de la caza me vino mucho después. De hecho, quien empezó a cazar fue mi padre por un tema... Porque nosotros siempre hemos vivido muy relacionados con el mar. Nuestra familia siempre está muy relacionada con el mar. Te iba a decir. Bueno, entonces empezó a cazar mi padre por un tema de actividad profesional y ahí me metí yo. Entonces tuve la oportunidad de disfrutar con él y después ya vas haciendo amigos, vas conociendo gente y ya te van ayudando a meterte en otras actividades que son distintas. Ya sales del lazo familiar. Pero a mí la caza me ha llegado tarde. Así como la pesca me llegó muy pronto por el tema del mar. La caza me llegó muy tarde. Tampoco me parece mal, porque la he descubierto de otra manera. De otras maneras considero que la pesca es la caza del mar. O sea, es como cazar en el mar. O sea, los peces tienen sus hábitos, sus creencias, sus zonas. En eso tienes toda la razón, pero no hay esa cercanía, porque al fin y al cabo los peces no son mamíferos. No es comparable, pero la acción de cazar en el mar también te introdujo a que cazar en la tierra era similar. Sí, sí. De hecho, el concepto de que cazas, como pescas, pescas lo que te vas a comer. Entonces, no tiene ningún sentido pescar para no comértelo. Y esto recuerdo yo una experiencia que tuve cuando era yo muy joven, de que me reprendieron porque pesqué un pez que no tenía que haber pescado. Aunque yo en aquel momento no tenía más criterio que otra cosa. Entonces me dijeron, bueno, ahora te lo tienes que comer. Y digo, pues esto no se come. Si lo has pescado, te lo tienes que comer. Y aquel día aprendí que si pescas una cosa es porque la tienes que comer. Si cazas una cosa es porque te la tienes que comer. O sea, para mí el concepto es este. Bueno, he saltado de una cosa a otra. Sí, pero no pasa nada porque iba a decir, entonces, Xavi, a nivel de presentación, marido, padre, aventurero, pescador y cazador. Y currante, eso te lo dejas. O sea, de emprendedor en el sentido de sacar todo lo que nos contarás posteriormente. Esto sí. Esto sí. Bueno, trabajo en la empresa de distribución. Y nosotros lo que nos dedicamos es a traer productos o traer marcas de otras zonas del mundo. Y a promocionarlas en España. Y básicamente lo que buscamos son productos que sean muy fiables cuando estamos en el campo. Porque cuando estás en casa, pues si una cosa no funciona, no pasa nada. Pero cuando estás en el campo y lo estás pasando mal o estás incómodo o algo depende de la fiabilidad del equipo que tengas tú, pues tienes que confiar en cosas que sepas que van a funcionar. El factor humano siempre puede fallar, pero el equipo normalmente no tendría que fallar nunca. ¿Y cómo surge? O sea, ¿la distribuidora se llama Esteller? La distribuidora, sí. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cómo surge? Bueno, hicimos muchas cosas, evolucionó mucho y hará unos 33 años aproximadamente. Ya te digo, no hay un día que digas, ese día empezamos, pero hace unos 33 años consideramos que la actividad que tenemos ahora es cuando tomo parte. Y esto empezamos vendiendo unas linternitas americanas que se llaman McLeight, que en aquella época eran increíblemente caras y que traer las de Estados Unidos era dificilísimo, porque los americanos no las querían vender, porque decían que vender fuera de Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, total, en su mercado ahí. Y nosotros decíamos, oye, te pagamos por adelantado, te lo venimos a buscar aquí, no, no, o sea, ¿qué necesidad hay? Bueno, al final empezamos a vender esto y una vez, empezó mi padre con esta actividad, y una vez él estaba en una armería y en la armería estaba intentando vender las linternas estas. Y el armero lo coge y dice, mira, oye, Jesús, deja de vender estas mariconadas y ponte a vender cosas serias. Y entonces le enseñó una línea, una línea de visores, dice, mira, estos visores que se llaman Soroski, que son polacos, le dijo el señor. Soroski. Soroski, que son polacos además, Swarovski y austríacos, pero bueno. Dijo, tú ponte a vender esto, que esto de verdad, esto sí que es una cosa seria. Y bueno, tuvo la intención de hacerle caso. Pero perdón, pues el tema de las linternas era para aplicarlo al campo, al monte en general, o específicamente para la pesca o la caza. Se podía aplicar al monte en general y de hecho el origen de esto, el fabricante cuando se lo inventó lo hizo para la policía. O sea, de hecho las películas americanas de los años 80, que parece un señor con una linterna así de larga, que es más una porra que una linterna, son estas, estas linternas. Y de ahí, como era una linterna muy fiable, muy fiable, muy fiable, la empezaron a utilizar para el monte. Porque la gente decía, oye, no me des una cosa que no me vaya a funcionar porque necesito mucha seguridad cuando estoy en el monte. Entonces, por eso, nosotros las comercializábamos en armerías. Entonces dijisteis que vamos a traer este producto que hemos probado, o sea, ¿cómo lo probasteis esa primera linterna o cómo tuviste la oportunidad? Bueno, primero nos dijeron que era muy buena, luego comparándolo con otros productos que había en el mercado, veías que aquello tenía una fiabilidad brutal y le hicimos una serie de pruebas que nos habían dicho que hiciéramos, de caídas, de pasarle por encima con un coche, de pisarlo, de, lo que sé, de tirarle piedras. Y aquello lo aguantaba absolutamente todo y dijimos, ostras, esto es una cosa muy seria, esto es una roca, claro. Entonces, es caro, pero es una roca. Y entonces ahí empezamos y, por supuesto, había gente que nos decía, oye, no, no, esto, hay cosas más baratas, yo de esto no quiero saber nada. Claro, o sea, porque, claro, te empiezas y empiezas encima con un producto... Claro, claro. ¿Sabes? Entonces dices, ostras... Y entonces hay gente que te dice, no, 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 porque el armero te dice, yo no tengo clientes para esto, pero hay armeros que dicen, ostras, sí, porque yo conozco a fulano y tal, que necesita una cosa mejor de lo que hay en el mercado. Entonces, por ahí empezamos a entrar con linternas. No, 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 que guay, macho. Esta fue una instrucción en el mercado. Bueno, de ahí... Lo de Swarovski que me estabas contando, perdón por haberte interrumpido. Entonces, nos pusimos en contacto con Swarovski. En aquella época las relaciones eran muy distintas, las cosas eran mucho más de llamada telefónica, de fijo a fijo, por supuesto, ¿sabes? Te estoy hablando de hace treinta y pico años. Claro, ya. De visitas a... Sí, era relación personal. Mucha relación personal. Entonces, la gente lo que hacía, te miraba a los ojos y te decían, vale, pues... Confío en ti. Tienes la instrucción. No teníamos un duro, ¿eh? O sea, de verdad, que íbamos pelados, 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 pelados para... Encima, Swarovski, o sea, que era lo top de lo top. Era muy caro. Bueno, en aquella época te diría que no era lo top de lo top. Esto pasó después. Pues, en aquella época Swarovski era una empresa que seguía al líder, ¿sabes? Entonces... ¿Cuál era el líder? El líder en aquella época era Zeiss. Ah, era Zeiss. Sí, 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 era Zeiss y Swarovski era un producto de menos prestaciones que Zeiss y de menos precio. Exacto, no sabía. Y esta era su manera de vivir. Entonces, bueno, me voy, ¿eh? Luego ya me devolverás aquí. No, 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 no. Resulta que tuvieron un visionario, los de Swarovski tuvieron la suerte de contratar a un visionario y este sí que era un auténtico visionario, que dijo que Swarovski tenía que ser lo mejor del mercado. Y que le era igual si dejaban de vender volumen y que lo que tenían que vender era a la parte más alta de la pirámide porque hacían el mejor producto del mercado. Esto fue en el año 97 aproximadamente. Y por supuesto, la gente de Swarovski les dijeron que no, que estaba loco, que esto no lo podían hacer, que ellos eran los segundos y que nunca podían hacer las cosas mejor que otros, ¿no? Y el señor perseveró, perseveró, perseveró y en el año 99... ¿Le llegaste a conocer? Yo le conocí. Un crack. Un crack. O sea, el tío era... ¿Quieres ser el número uno? Un flip-out. Y además, todo el mundo le siguió. Esto es lo bueno, ¿no? O sea, consiguió, porque tú puedes ser un crack y un líder, pero si tú vas solo, eres un colgado. Y este consiguió aunar a toda la gente que le rodeaba y ponerlos a trabajar en la misma dirección. Y era... Yo no te diré que era un perfeccionista, pero quería que las cosas estuvieran bien hechas. Y ahí se quedaba. Dice, no, no, yo solo quiero que esté bien. Entonces, tú suficientemente bien, para él no era bien. Me lo creía. Entonces, decía, no, no, es que tienes esto. En el año 99 sacaron un prismático que se puso por encima de todas las marcas de la competencia. Y era el mejor prismático que se podía comprar en aquel momento. Esto fue en el año 99. Y cuando lo puso encima de la mesa a unos precios estratosféricos, estábamos todos acojonados diciendo, esto no lo vamos a vender porque esto es increíblemente caro. Esto va a ser terrible. Y a partir de ahí, a partir de aquel prismático, cuando descubrieron que había gente que estaba dispuesta a pagar un plus por ver mejor, por ser capaces de identificar, por disfrutar de más horas de observación en el campo, entonces dijeron, bueno, pues este es el camino, vamos a seguir por ahí. Y empezaron a actualizar la gama de productos que tenían para desarrollar productos que eran lo mejor de lo mejor. a unos precios muy altos, porque todo esto es fabricación austríaca, con costes salariales austríacos y precio de electricidad austríaca. Pero, de verdaderamente, el tío acertó. O sea, fue capaz de colocarse. Pero yo también pondría en valor que, aparte del desarrollo de productos para estar arriba, la imagen de marca de Swarovski, de posicionarse como una de las empresas más éticas a la hora de, pues eso, primero naturaleza, observación, entender la naturaleza y demás, creo que también hizo que ese salto también hacia la cabeza. O sea, fue a la par. Sí, es que ellos supieron rodearse, al final, ¿sabes quién sabe más de óptica? No, no sé. El tío que está en el campo. Es el que sabe más. O sea, tanto si eres cazador como si eres observador, cuando estás pasando, yo qué sé, cuatro, seis, ocho horas con unos prismáticos en los ojos o con un visor, pues, ¿sabes? Un montón. Y fueron suficientemente listos y suficientemente humildes como para escuchar lo que la gente quería. Entonces la gente decía, oye, no, yo es que me cansa mucho hacer este tipo de observación o yo quiero cosas que pesen menos o quiero más campo de visión. Entonces fueron incorporando todos estos elementos lentamente sin perder los otros. Porque claro, tú puedes poner prismáticos con un campo de visión enorme, pero pierdes luminosidad. No, no, es que tenemos que conseguir las dos cosas. Entonces hay una serie de parámetros que para ellos son sagrados, que si mejoras unos no puedes empeorar los otros. Y el hecho de estar escuchando de una forma muy activa a la gente que pasaba muchas horas en el campo les permitió desarrollar una serie de productos que estaban a la altura de lo que la gente necesitaba. De forma que prescindieron de ser secundarios y dijeron, no, nosotros vamos por aquí, el camino es este y nos equivocaron. Por ahora seguimos en la estela de esto que pasó en los años 97, 98 y acertaron, por ahora han acertado de una forma increíble. Pero luego digo por eso, porque la parte de imagen de marca es como súper limpio. La excelencia también la han trabajado en ese campo, aparte que en los productos es una de las cosas que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Ten en cuenta que ellos están en un valle del Tirol, la fábrica está en un valle del Tirol, al pie de unas montañas bastante descomunales. Están inspirados constantemente. Y desde todas las oficinas lo único que se ve es monte, 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 y increíblemente verde, bastantes frutos en la parte baja. Entonces, el agua que utilizan es un agua muy pura que sale de la montaña y dicen, no podemos devolver un agua que no sea tan pura, tenemos que devolver un agua tan limpia como la que recogemos. Entonces, todo lo que es, tienen un montón de medidas medioambientales, desde placas solares desde hace tiempo, recuperan todo el aceite que utilizan para lubricar. Los procesos de fabricación los reciclan continuamente y los vuelven a utilizar. La parte del aluminio que no utilizan en la fabricación de las piezas se la devuelven al fabricante para que la vuelva a fundir y se lo vuelva a dar a ellos. O sea, es una economía muy circular en ese sentido. Y para que te hagas una idea, incluso el calor de las máquinas lo utilizan para calefactar las oficinas, para no tener que contratar un gas adicional. Entonces, tienen un respeto brutal por el medioambiente, que se lo da tener la fábrica en el sitio en el que están. 100%. Porque cuando... Fíjate que estás ahí y de repente ves que se apaga, ¿sabes? Que te lo estás cargando y que se vuelve como... Exacto. Y además, el hecho de vivir en la montaña hace que necesiten muchísimo la comunidad. Se dan cuenta de que una persona sola no puede hacer nada. Necesita a los demás para poder sobrevivir. Y ahí, este sentimiento de comunidad y de devolverle a la naturaleza lo que nos ha dado, es una pasada. Te meto una anécdota para que entiendas. Una vez estuve cazando allí y resulta que, bueno, pues cazé a mi rebeco y entonces me tenían que enviar el trofeo porque la carne se la quedaban ellos ahí. Entonces, cuando pasan unos meses y no me han enviado el rebeco, digo, oye, ¿qué hay de mi rebeco? Que me hace ilusión que lo quiero enseñar en casa, que lo quiero colgar. Y entonces me dicen, no, no, si hasta final de año no te lo vamos a mandar. Y digo, ¿y por qué no me lo vais a mandar? ¿Hay alguna regulación, alguna cosa? Y dice, no, porque nosotros cuando cazamos en un valle guardamos todos los trofeos hasta el final de año y entonces en ese momento le damos las gracias al valle, exponen todos los trofeos y le dan las gracias al valle por haberles alimentado durante un año. Me quedé alucinado. Es lo más pagano que te puedes imaginar. Ellos son súper católicos, pero dices, oye, es que es verdad, es que es el valle el que nos alimenta, ¿no? Y entonces ellos tienen esta concepción de que la naturaleza es la que permite que la empresa esté ahí, con lo que se tienen que portar bien con la naturaleza y tratarla dignamente, ¿no? Y es lo que hacen. Y perdona que me haya ido por la rama. No, 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 pero bueno, entiendo que justo con lo que estamos hablando de la trayectoria de la empresa, entró Swarovski y fue el cambio radical. Fue un cambio brutal. Entonces... ¿Cómo fue a afrontar? Porque eso sería un problema. Oye, tengo que adquirir muchísimo producto y no tengo mucho dinero. Bueno, mira, en el local en el que estábamos antes, que estábamos en un sitio bastante chico, en Barcelona, teníamos un armero. Los visores de Swarovski los guardábamos en el armero. Teníamos... Era la religión. Te lo prometo. Teníamos las linternas en el almacén, en lo que sería la... En las estanterías normales y corrientes. Y entonces teníamos cuatro visores, me parece que es todo lo que teníamos, porque es que no daba para nada. Teníamos cuatro visores dentro del armero en una estantería y aquello pues lo cerrábamos con llave por la noche cuando nos íbamos, etc. Porque a eso había que cuidarlo mucho y que no se llevara ningún golpe. Y eso, ¿fueron cuatro productos para testar el mercado a ver si les gustaba o fue una apuesta ya? Eso era nuestro stock regular que cuando vendíamos uno comprábamos otro para poderlo poner. Es que era una cosa increíblemente pequeña. Es que el mundo del sector de la armería ha cambiado radicalmente. Y esto estamos hablando del año 99. Te estoy hablando, sí, del año 90 y... Aquí te estoy hablando del año 97. Este recuerdo de los cuatro visores en la armería, te estoy hablando del año 90. Y ahí la caza, ¿en qué punto estaba? ¿En qué situación? Bueno, había muy pocos animales, poquísimos. ¿Caza menor más que mayor? Había muchísima caza menor. La gente lo que iba era... Porque había mucho pájaro, eso sí. Perdices había todavía en aquella época, pero ya no era... Ya se quejaban los ancianos del lugar, ya se quejaban de que no estaban quedando perdices. Pero bueno, forzal, había muchísimos y la gente en escopeta pegaba muchos tiros. Y si no hubiera sido más... Perdón, no hubiera sido más... Que ahora digo, qué bien que tomas esa decisión, pero en el momento dices, oye, debería haber apostado por algo de producto de caza menor, que había más, ¿no? Tienes razón, pero... No, no, evidentemente no tengo razón, porque... Es que tienes razón. Pero en ese momento... Mirado con perspectiva, pero es que no siempre eliges entre dos opciones. A veces te agarras a lo que tienes delante. Y eso es lo que pasó. O sea, en aquel momento yo creo que tampoco teníamos suficientes conocimientos. Después nos dimos cuenta que la actividad mayor era muchísimo... El mercado de la caza mayor era mucho inferior al de la caza menor. Pero en aquel momento no sabíamos más. No, no, total. Pero bueno, que... Digo, para que la gente pueda aprender que a lo mejor hay veces que tienes que... O tienes claro que tienes que centrarte en esto porque es el auge, pero a lo mejor míralo desde una perspectiva de fuera y a lo mejor te sale mejor, ¿sabes? Que en ese caso era la caza menor, era mucho más platicada. El rececho a lo mejor no. Pero bueno, ser peor era algo que a futuro iba a ser una de las modalidades más platicadas. Te diría que tuvimos suerte en este aspecto. Hemos tenido suerte en varias ocasiones. La suerte se busca. Sí, eso también es verdad. De hecho, el tema de la menor siempre nos crea muchos problemas porque los austríacos y otras empresas con las que empezamos a trabajar a llevar la distribución de productos de caza nos decían oye, que en España hay tantos cazadores, que ¿por qué no vendes más visores si hay tantos cazadores? Digo, bueno, cuidado porque ellos venían grandes números. Dicimos, es que la mayoría de las actividades de caza menor no le vamos a poner un visor, una escopeta. Pero eso siempre nos generó mucha reunión con los austríacos para decir, no, que el mercado es este, de verdad, venir aquí lo veréis. Claro, también los viajes son impensables. Ahora cogemos un avión y nos vamos a cualquier sitio y ahí yo organizar un viaje en aquella época pues llevaba su que... Bueno, hasta una reunión. O sea, me refiero, ahora estaba diciéndote una reunión como si fuese conecto del ordenador y tal, pero ahí sería por teléfono... Bueno, sí, o por telex enviábamos las cosas... Antes del fax teníamos el telex, enviábamos las cosas por telex, luego por fax con aquel papel que luego desaparecía y en las ferias lo tenías que solucionar todo porque en las ferias la única oportunidad que tenías es el tú a tú. Y después ir a visitar a Armeros por España era coger el coche y desaparecer durante tres semanas de casa y llamar por teléfono en algún hotel diciendo hola, que estoy vivo, ¿sabes? No era la inmediatez que tenemos ahora de oye, que este cliente me ha dicho a ver qué podemos hacer, sino que las cosas pues llevaban su tiempo. Entonces, perdón, hemos hablado de 1999 en adelante de alguna cosa que en particular o que dijese eso, pues esto también fue un cambio muy importante o tuvimos este problema que fue como, ostras... Bueno, como cosas que nos habían pasado en la empresa, así relevantes, yo no quería trabajar aquí, esto es lo primero que te tengo que contar, me tuvieron que convencer para que lo hiciera, sí, sí. Yo estaba trabajando en una empresa distinta, había trabajado fuera de España, me vine aquí y en algunas ocasiones estaba ayudando a mis padres que están los dos trabajando aquí y al final me convencieron para que lo probara y la manera de convencerme, el argumento fue mira, no te lo vamos a volver a preguntar, lo pruebas una vez y si no te gusta, se acabó la conversación. Y digo, estupendo. Así que ahí empecé y sigo de prueba, a ver si... En algún momento no. Entonces, yo cuando llegué, me encargué de la parte de las compras porque como había estado trabajando fuera, pues hablaba idiomas, etc. Y lo primero que hice fue traer una mercancía de Estados Unidos en un contenedor y se me olvidó asegurar la mercancía. Ostras. Y cuando me di cuenta, cuando me di cuenta, el contenedor ya estaba en medio del Atlántico, era demasiado tarde para asegurarlo. ¿Y qué era? Eran linternas. Ah, eran linternas. Eran linternas. Vale. Pero cuando ya llegó y lo tuvimos en almacén y tal, entonces se lo conté a mi padre, mi padre se quedó blanco y me dijo, llegamos a perder el contenedor y cerramos porque no teníamos suficiente músculo financiero para poder soportar esto. Entonces, claro, te quedas así con una sensación de... Dios. De... Escalofrío. Frío. Muy frío. Qué horror, ¿no? Qué sensación de responsabilidad, ¿no? Entonces te das cuenta que en una empresa tan pequeña, cualquier movimiento... Te puedes suponer la... Es vital, ¿no? Y esto yo también lo he trasladado al campo, ¿no? O sea, en el campo no puedes ir como Pedro por su casa que ya luego encontraremos bichos, sino que tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer. Esto es una cosa que para mí... A mí me dolió mucho, ¿no? Y esto... Bueno, fíjate, veintipico años después me sigo acordando de esta anécdota. Y otra cosa muy simpática que nos pasó una vez es que estuvimos haciendo un viaje que le llevamos una serie de armeros a Austria y en la fábrica tiene una galería de tiro y entonces estuvimos tirando ahí en la galería de tiro y, bueno, y resulta que un armero se guardó una vaina que le hizo ilusión, se metió una vaina en el bolsillo. Entonces volvimos de Austria... En avión. En avión, desde el aeropuerto de Múnich, policía alemana, pasamos por el control de seguridad que había en la época y entonces, pues, nos paran la policía y nos dicen que llevamos ahí... Munición. En aquella época nadie hablaba inglés ni la policía alemana ni nosotros, ¿sabes? Sin los señales y gritos. Entonces, ¿qué llevas ahí? Lleva una vaina, esto es un munición, esto no puede subir el avión, usted es un terrorista, a usted nos lo quedamos aquí, éramos un grupo de 20 y, bueno, se montó un pollo de impresión y al final lo pudimos sacar. Claro, le decíamos, la vaina no la queremos para nada, se la pueden caer ustedes. Y que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y, bueno, la verdad es que fue una situación muy subida de tono. Desde entonces aprendimos que era importantísimo que, oye, si tiráis, aseguraos de que no lleváis absolutamente nada porque en un aeropuerto aquí, pues, todavía puedes dar explicaciones, pero en Alemania, te prometo que... Y yo contigo reafirmar que, por favor, la gente vigile y chequeé las cosas antes de irse de viaje porque a mí me pasó, pero fue más fallo, yo creo, de aquí del aeropuerto de España que no pasó el primer, o sea, pasó el primer control, otro segundo y cuando yo estaba en Chile me pillaron una bala entera totalmente en la mochila. Bueno. Vaya. Pero que pasó como tres controles, o sea, es lo que flipé. Digo, me lo habéis pillado cuando ya he llegado hasta aquí. ¿Y qué te pasó? Pues nada, tuve que entrar en todas las cuentas de Instagram que era cazador, la licencia y decían, porque eran las Corelock y vienen unas que vienen así como limadas y decían que había yo manipulado la munición, que estaba yo haciendo munición y yo diciendo, pero vamos a ver, ¿qué es esta bala? Soy cazador, me dedico a esto, he pasado tres controles, pero bueno, eso obviamente les daba igual, no es lo que yo. Nada, pues estuve como tres horas y al final consiguieron rescatarme mi familia de ahí y poder continuar el viaje, pero que la gente tenga cuidado, que no es munición, que lleva pólvora y que hay que tener cuidado. Mucho cuidado. A mí saliendo de Las Vegas una vez, en la feria del SHOT Show en Estados Unidos, me dieron una muestra de unos cuchillos y cuando estaba pasando el control de seguridad, el tío que estaba ahí revisando, claro, salíamos de la feria, nos íbamos todos, pasó el control de seguridad del aeropuerto y el tío me dice, ¿vienes de la feria? Y le digo, sí. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? He pillado ya. Llevo no sé cuántos, venga. Dámelo y vete, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Ahí se quedó la muestra y yo me la... Bueno, y Xavi, entonces, joder, pues a nivel de distribución, ¿cómo es el... ¿cómo es a nivel de una distribuidora el captar productos? O sea, ¿cómo haces eso de, oye, quiero incluir nuevos productos o cuáles voy a... ¿sabes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacéis todo? ¿Cómo es el proceso de una distribuidora? Bueno, tenemos... Hay mucho de prueba y error, ¿vale? Porque igual en otros países es algo que funciona y viene alguien de otro país, de un distribuidor amigo de otro país y dice, oye, esto está funcionando, pero está funcionando en su cultura. A veces cosas que funcionan en una cultura cinegética no funcionan en otra, pero aprendemos de consejos que nos dan en otros países y también escuchando a la gente gente que está cazando aquí y dice, oye, a mí me haría falta esto porque no lo traes tú y te aseguras de que esto está disponible y te dicen, oye, es que mira, a mí yo cuando cazo me pasa no sé qué y luego estás a una feria y dices, ostras, si esto soluciona lo que me contó aquel que le pasaba, ¿no? Entonces, ya te digo, escuchando a la gente por un lado y por otro recibiendo consejos, pero nos ha pasado muchas veces que hemos traído una cosa pensando que iba a ser la bomba y en la cultura cinegética de este país la gente dice, es que a mí no me interesa. Entonces, por ejemplo, nos pasó con las balas Bréneke, las trajimos para el mercado español, las balas Bréneke, ¿qué bonda tienen? Pues que hacen el mínimo daño a la carne del animal para poder aprovecharla, una cultura muy centroeuropea y además siempre te permiten pistearlo con la sangre. Cuando nosotros llegamos aquí y lo propusimos, el cazador español decía, es que a mí no me interesa porque yo no me como la carne del animal. Vaya. Sí, es una pena y fue la sorpresa que nos llevamos porque nosotros pensábamos esto va a ser la panacea. Pues que la gente quiere comer la carne, tal, que no se desaproveche. Pues no, no, y a mí, y esto recuerdo varias personas hablando en feria con él, cazadores decían, a mí lo que me interesa es el trofeo, la carne es que me da igual. Y digo, ostras, qué cultura más distinta, pero cómo puede ser eso. Y luego, profundizando más, pues me enteré que la mayoría de la carne que cazamos nosotros se exporta y se envía a Austria y a Alemania y a Francia para que la consuman. 90% de la carne se exporta. Para que la consuman ellos. Y claro, y dices, muchísima porque no la consumimos nosotros. Yo, de hecho, el, el, la primera vez que fui a cazar, el primer, mi primer animal que fue un corzo que lo tengo grabado a sangre y fuego, que me acuerdo como si fuera ahora, la sensación de despellejarlo y sacarle los cuartos. Porque además, cuando cazamos, cuando tiramos era muy de noche, o sea, había muy poca luz y entonces lo dejamos colgado de un árbol y lo fuimos a buscar al día siguiente porque no, no, no veíamos nada. Los frontales que hay ahora tampoco eran los que había en la época, bueno, cosas. Y entonces, al día siguiente, el hecho... Ahí no teníais la linterna esa. Ahí, bueno, deberíais de haberla tenido. No estaba. O sea, es que en, en, en Casa Herrero, ¿vale? Ya, no, que pasa. Bueno, pues resulta que volvimos al día siguiente y al día siguiente el hecho de bajar el animal del árbol donde lo habíamos dejado, de quitarle la piel, de todas estas actividades, pues de verdad que me hicieron pensar, ostras, estaba yo súper orgulloso de mí, no por haberle pegado un tiro, sino porque llevaba carne a casa, ¿sabes? Era tu primera vez de llevar carne. Soy yo. sí, y mira, todavía se me ponen los pelos de cuenta cuando me acuerdo porque, digo, esto tiene que ser muy primitivo, pero el hecho de, era como haber cumplido, ¿no? O sea, estoy alimentando a la familia, ¿no? y por suerte mi mujer tragó con el tema del corzo porque podría haber tenido el problema que dijera, no, 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 esto está enfermo, yo no quiero saber nada, etcétera, pero aceptó muy bien esto y de vez en cuando me dice, oye, a ver si te vas a cazar, que se nos está acabando la carne. Pues eso es un... Sí, sí, ahí tengo un lujo en casa, ¿no? Entonces, esto, esta capacidad de aprovechar, ¿no? Esto decir, no, yo cazo porque quiero comer, no es que pasemos hambre, pero cazo porque quiero comer y así cierras la cadena, para mí tiene todo el sentido. Es lo que le da sentido, es una de las cosas que le da sentido a la caza. Le da sentido a la caza, totalmente. Y aquí estabas remontándote a tus comienzos de cazador, ¿qué especie elegirías o cuál es la que más te gusta? El corzo. El corzo. El corzo. ¿Por qué empezaste con él o por...? Porque es mágico. El corzo aparece, desaparece y no está y te da muchas vueltas. Ahora, con los térmicos ya es otra película, ¿no? Pero si eliminas de la ecuación los térmicos, la magia del corzo es brutal. El jugar al escondite, ¿sabes? Además, la calidad de lo que come, que... Ya, los mejores brotes. Por eso, entonces, es la calidad de carne que te llevas, el sabor que me gusta mucho, el encontrarlo, el jugo, si quieres bailar con él en el campo, a mí me parece... Es que me parece mágico. Sí, sí, es así. Además, es así. El rebeco también es muy bonito, pero el rebeco es más... Yo espero que los rebecos me perdonen, pero es como más simple, ¿no? El rececho del rebeco, porque, bueno, porque están... normalmente están en más abierto, entonces, o por lo menos los lances que tiene con el rebeco. Tienen mucho más facilidad y accesibilidad. Exacto. si tienes una munición y un rifle que te permiten tirar la resistencia y una óptica que te lo permite, que ahora hay mucha variedad en el mercado que te permite eso, pues la caza del rebeco lo veo menos... encanto. ¿Lo has intentado con alza? No, no me atrevo. ¡Ojo, eh! No me atrevo. Gallete es un reto. No me atrevo, sí, sí. Pero no me atrevo por el rebeco. Digo, el rebeco, ¿qué culpa tiene el pobre? O sea, si tiras, tienes que ir a seguro. No, pero digo, la alza es... Me tengo que meter a 40 metros o salirle por encima lo típico que lo tienes abajo. Ah, eso sí. Eso sí que he tenido la oportunidad. Eso sí que he tenido. Pero sí, lo que pasa es que cuando vas con gordas... Ya, no te... A veces te dicen, oye, tú, venga, espabila que tengo otro cliente dentro de un rato, ¿no? Entonces no siempre tienes esa suerte. Y entonces, cuando has probado caza y pesca, ¿con qué nos quedamos? Por las mañanas pesca y por la tarde caza. El pescado me gusta mucho, pero como actividad, o sea, una cosa es lo que comes, pero como actividad de la caza en sentido completo, en sentido total, o sea, desde que sales del coche o desde que te preparas la mochila hasta que vuelves a casa con el animal, lo que te... Bueno, hasta que comes el animal. Hasta que... Bueno, sí. La actividad de la caza me parece muchísimo más intensa, ¿no? O sea, me llena muchísimo más que no la actividad de la pesca, que es muy chulo, que te lo pasas muy bien, que además el pescado es buenísimo y limpiarlo está muy bien, pero el hecho de que sea un mamífero y que te puedas acercar a él y que lo puedas tocar y que esté caliente y... Es otra cosa. Supone una situación en la que estás en un contacto súper estrecho con la naturaleza y eso mola mucho. Eso la pesca no te lo da porque hay un trozo de agua enorme entre el pez y tú y en cambio la caza así que es... Puedes tocar lo que estás cazando. Estabas hablando antes de que intentasteis introducir un producto de las Brenecke, las balas que era para no fastidiar la carne. Entonces, claro, tú pensabas socialmente y culturalmente que el cazador español pues hubiera querido esas balas para pues querer consumir ese tipo de carne. Exacto. Entonces, eso ya es un primer... No es un problema pero es una forma distinta de entender la caza. Entonces, ¿qué estás viendo que está mal dentro del sector aquí en España que ves que deberíamos mejorar? Bueno, el mal y el bien es complicado. Yo tengo mi opinión. No, por eso, pero es que eso es lo bueno. O sea, que aquí no es... Cada uno tenemos nuestra opinión. Otra cosa es que la comparta la gente o no. O sea, que no pasa nada. Yo he vivido... He tenido la suerte de cazar con cazadores. O sea, la gente que me enseñó el mundo de la caza, amigos de mi padre, era gente que llevaba muchos años cazando y eran muy exquisitos. Entonces, consideraba que la actividad de la caza era mucho más lejos del tiro en sí. Tenía un sentido mucho más amplio. Y también he tenido la suerte de cazar en Austria con mucho cazador centro-europeo. Y te da una visión radicalmente distinta. Entonces, como te decía antes, la caza no es el tiro en sí, sino que sea buscar el animal. Y esto es muchísimo más amplio. Por eso a mí lo que me gusta más es el rececho, porque para mí el rececho es la caza en estado puro. el hecho de poder ir buscarlo, sudarlo, entrarle, ¿sabes? Colocarte en situación, colocarlo en el visor, todas estas actividades, a mí me da la sensación que hay mucho cazador español que no las entiende como tal. Y para mí es una pena. Es una pena que no pueda disfrutar eso. Entiendo que tenemos mucha prisa, que queremos hacer las actividades. Oye, tengo tres horas y me quiero llevar aquí, quiero haber pegado un tiro y llevarme un buen trofeo, pero para mí eso no es cazar. O sea, cazar es un estado de comunión con el medio ambiente que te obliga a hacer una entrada ahí, a pasar horas, a disfrutar del campo, a pasar frío, a pasar calor, a estar incómodo, a sudar, a hacerte daño cayéndote por algún sitio. Aprender. Aprender. Y sobre todo, aceptar que el animal es más listo que tú. Y entonces, que a veces tiras y a veces no tiras y eso es cazar igual. Entonces, volver a casa después de haber estado un día en el campo viendo bichos o sin verlos, pero haber estado buscando bichos, eso es cazar. El tiro te da más actividades, perdón, el tiro te da más actividades en la caza porque te permite después llevarte el animal a casa y después de lo comer, pero si no has tirado no pasa nada. Y a mí lo que me parece es el trabajo que deberíamos hacer es convencer a los cazadores que están más preocupados por el trofeo en que se preocupen más por el momento. Ya no por la carne, sino por el momento. Que disfruten de la experiencia. Es que yo creo que no les da tiempo a disfrutar porque están pensando en quiero disparar ya, irme, mandar las fotos y ya está. Pues no, pues no. Totalmente, comparto el tiempo que lo tienen contigo. Lo chulo sería, mira, olvídate del teléfono, déjalo en casa, no hace falta que hagas fotos porque en la caza eres tú contigo mismo y vete al campo, disfruta del campo, aprende de los que están a tu lado, que mucha gente sabe más que tú, aprende de los bichos que saben un montón más que tú porque al fin y al cabo aquello es su casa y disfruta el momento y luego lo cuentas. Y si no tienes fotos para enseñar lo que has vivido, por lo menos lo has vivido. Lo tienes tú. Y eso es lo que te llevas. Entonces, esta preocupación por el trofeo y por la inmediatez creo que nos mata un poco como cazadores. Y envidia, yo también diría. En el centro de Europa son también así como este ha cazado un animal más grande que el mío. Sí. Sí. Ah, vale. Pero no hay... O sea, yo pensaba que eran como más éticos a la hora de no tanto por el tamaño del trofeo sino por dar, como me contaste en su día, que intentasteis ir a por un animal en concreto y estuvisteis tres días y os fuisteis sin nada. Entonces pensaba que eran como mucho más... Sí, en los recechos sí, porque los recechos son una actividad individual. O sea, vas tú solo, vas tú con el guarda y sales ahí al campo y tiras, tiras y si no tiras, no tiras. Yo estuve una vez tres días que estaba buscando un rebeco específico y no lo encontramos y el cazador, el guarda se me disculpó al tercer día y dice, oye, lo siento mucho porque es que no has tirado. Si puedes volver el fin de semana que viene y digo, mira, no puedo y yo he disfrutado como un indio paseando el rifle arriba y abajo tres días y viendo porque vimos rebecos todos los que quieras y más, pero no encontramos Pero a lo mejor ibais en concreto a por algo grande e ibais a por algo muy grande. Íbamos a por algo grande. Vale, sí. Y en cambio en las monterías que hacen en Alemania, por ejemplo, pues es una actividad más social si tú quieres y entonces la gente se dice, mira, mira el que se ha llevado aquel que aquel lo he tirado yo que lo has tirado tú. O sea, este tipo de cosas pasan, ¿no? Pero es normal pero no al nivel que creo que llevamos aquí, ¿sabes? Tampoco somos tan malos, ¿no? No. Tampoco somos tan malos. Es que yo me he contado de todo. Bueno, yo por lo menos no he tenido esas experiencias tan negativas. Pero sí que es verdad que dejarnos llevar por la necesidad del trofeo y por la inmediatez creo que penaliza mucho nuestra actividad como cazadores y desde un punto de vista social la imagen que proyectamos al resto de la sociedad es una imagen negativa, ¿sabes? en Centro Europa me han pasado estar cazando en la montaña y te bajo un grupo de excursionistas y yo rifle al hombro y con un guarda y pensar lo que nos van a decir estos aquí. Los excursionistas bajan estamos en unas pedrizas enormes y bajan se paran a nuestro lado y yo ¿sabes aquello que te pones en planta? ¿qué viene? Vamos a recibir y se ponen a guarda yo no hablo alemán si ponen agua con el guarda hombre que bien que estáis cazando a ver cómo os va oye pues felicidades y un respeto una devoción hacia el hombre de la montaña porque el cazador es el hombre de la montaña es un hombre que vive en cazador en comunión perdón con la naturaleza entonces estos excursionistas decían chapó ¿sabes? chapó porque estás haciendo una caza responsable o sea la visión que tienen ellos es radicalmente distinto que tenemos aquí pero eso viene dado a la visión que el cazador les transmite a la sociedad exacto por eso mismo entonces creo que nosotros porque los la sociedad aquí en España nos ven como porque hay mucha gente que no lo está haciendo muy bien y entonces no lo está haciendo muy bien lo está haciendo de otra manera o lo está haciendo de otra manera y entonces lo que hace eso es que la gente juzgue por la visión que esa persona le está transmitiendo el cambio en Alemania pues será distinto exacto bueno yo conocí un recechista que llevaba cuando salí de casa llevaba una bala solo una o solo una y si no es mi día no es mi día es el deporte yo no lo hago hasta que el día que vea el bicho de su vida ya había dejado y diga nunca más yo no lo he hecho nunca eso pero sí que es una manera muy distinta de tomarse el mundo en la caza y aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender y disfrutar del momento pero va contra cultura porque nuestra cultura no es disfrutar del momento nuestra cultura es ya 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 que tengo que hacer otra cosa nos queda mucho por enseñar y yo espero que que trabajo como el que hacéis vosotros por ejemplo sirva para para educar a jóvenes generaciones que hay otra manera de cazar hay otra manera de vivir la caza que va muchísimo más allá de la inmediatez y del trofeo y que va se centra básicamente en el momento que estás viviendo ya no el lance en sí sino desde que sales de casa o desde que te preparas la mochila hasta que vuelves de vacío o lleno pero esta experiencia de todo el día en el campo esto es fantástico tengo una pregunta porque hablas mucho del rececho pero eres te consideras más cazador solitario o también te gusta ir acompañado para disfrutar de los momentos bueno depende si incluye a mis hijos o no yo prefiero ir prefiero ir con un cazador que sepa más que yo siempre pero con uno no más para aprender vale pero digo la caza también es una actividad social de compartir etcétera para mí no yo la veo más yo me siento mucho más cómodo en una actividad en solitario y de hecho por eso te menciono siempre el rececho porque es donde yo me siento más cómodo y donde también tienes menos menos miedo de equivocarte porque si vas con gente que sabe más que tú pues no te preocupa nada que te digan no mira esto no se hace así esto se hace de otra manera entonces cuando estás con un grupo de gente igual te puede vencer más la timidez o el miedo a ver qué van a decir pero en cambio en grupos más reducidos te sientes mucho más a tus anchas y también es verdad que convives mucho mejor con la naturaleza porque sois menos sois pocos aprecias más cosas exacto de hecho tener que montar la tienda en un sitio y corre corre que está empezando a llover y luego cenamos si podemos o a ver si podemos comer algo caliente en un grupo más pequeño te sientes mucho más pequeño que si no sois un grupo de siete que estáis ahí hablando riendo no sé qué entonces ya no los ruidos de alrededor ya no te llegan de la misma manera entonces considerarías como otra de las acciones que deberían de hacer los nuevos cazadores es el intentar también evitar ir a mucho tema social e intentar conectar con la naturaleza de ellos solos podría ser una de las solos no necesitan alguien que les guíe de que no vayan diciendo no venga voy con mis cinco amigos aquí con este tío y tal sí bueno pero cada uno se toma el monte de una manera o sea yo lo que no puedo es recomendar a todo el mundo que vayan solos a los sitios si son gente que son mucho más social yo te digo lo que a mí me sirve yo no digo que lo hagan constantemente pero a lo mejor como un comienzo para que entiendan y a lo mejor les llama más la atención ¿sabes? porque no hay nadie que se lo diga ¿sabes? entonces a lo mejor es oye como estabas diciendo desde mi perspectiva yo se lo recomendaría pero yo lo que te destacaría sobre todo es que para empezar en la caza tienen que ir de la mano de alguien que sepa mucho y que se dejen guiar ¿no? entonces es más fácil si quieres obtener conocimientos uno a uno que uno a cinco porque si hay cinco pues igual dos están hablando de otra cosa para mí esto es lo básico y la cantidad de información que podemos sacar del campo estando en grupos reducidos es infinita si tienes ganas de aprender si lo que quieres es oye acabemos pronto que me tengo que ir que me tengo que preparar el trabajo de mañana entonces ya ya no tienes esta opción ya vas mal ¿y qué cómo afrontarías estos cambios? o sea ¿cuál crees que serían soluciones para que fuésemos a mejor? ¿o qué has pensado tú? y dices mira si hiciésemos esto o esto yo creo que bueno para mí el tema es la gente que sube las nuevas generaciones todo lo que a ver todo lo que sea formar y acercar el mundo de la caza de la caza responsable de la caza como la entiendo yo de la caza que utilizamos la carne para comérnosla es decir cerrando el círculo entero todo lo que sea acercar este mundo a gente que es joven y que no necesariamente tiene que vivir en un mundo rural solo porque las grandes ciudades es la asignatura pendiente para mí si somos capaces de promocionar las actividades de la caza dentro de la juventud urbana bueno esto sería una maravilla sería una auténtica maravilla ¿cómo podemos conseguir eso? te lo digo en serio y vuelvo al principio de la conversación escuelas o sea ser capaz de contar en una escuela que es la caza ¿cómo podemos hacer eso? digo porque pues me pongo a trabajar para meterme en la escuela no pero es que creo que por las apas y por todo es complicadísimo de hecho en un podcast se mencionó que se intentaba hablar con los colegios aceptaban algunos colegios y cuando los padres se enteraban de que que iba a ir una persona a hablar de caza bueno la que liaban era es verdad pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esto porque podrías decir no no es que esto no se puede hacer bueno como no se puede hacer al final que es lo que va a acabar pasando que la única gente que entiende el mundo de la caza es la gente que vive en el campo porque ven los destrozos que les hacen los jabalís tengo unos amigos que eran urbanos muy urbanos muy urbanos muy urbanos y matar un bicho como le vas a pegar un tirón animal pobrecito el jabalí con lo majo que es ¿vale? se fueron a hacer de viticultores ¿vale? y entonces ya y un día nos invitaron a comer a su casa cuando llevan ahí un año una cosa así y los tíos lo primero que me dicen ¿tú no eres cazador? pues a ver qué día que te vienes con el rifle porque de verdad estos me están destrozando esto vaya qué cambio qué cambio de discurso ¿para qué? ¿para qué? claro entonces si tú vives en un entorno urbano la caza tiene poco sentido si vives en un entorno rural le ves muchísimo más el sentido entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados y dejar que y pensar que los de las ciudades están perdidos porque porque ahí es donde está el mayor núcleo de población así que para mí tenemos que trabajar si hay alguien algún profesor o alguien que escuche los podcast y quiera invitarnos a dar alguna charla por favor ponernos los comentarios y encantados de asistir encantados 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 de verdad sí de verdad de verdad bueno y hablando de futuro del sector ¿cuáles crees que son las tendencias o hacia dónde tiende este sector? ¿hacia dónde vamos? bueno te diré lo que prefiero pensar y lo que prefiero pensar es que tenemos una demanda creciente de alimentos de calidad o sea la gente quiere vivir sano y esto no tiene nada que ver con la caza la gente quiere vivir sano y está muy preocupada por el kilómetro cero y y y asegurarse de la calidad de los alimentos que están teniendo esto es fundamental resulta que la carne de caza es de kilómetro cero y la carne de caza no está hormonada no o sea hay una serie de elementos que cumplen todas las especificaciones que necesita la gente para poder comer es cierto que tenemos el el gusto muy entrenado a la carne que nos venden en las carnicerías pero porque no hemos comido desde pequeños pero no porque exacto entonces cuando dicen no esto es una carne de caza y dicen no este sabor es muy fuerte esto a mí no me gusta etc bueno vale vale entonces yo considero que lo que a mí me gusta pensar es que en un futuro próximo vamos a estar consumiendo la carne que cazamos porque reúne todos los requisitos que le pedimos a una alimentación saludable yo estoy convencido que si la gente supiese de verdad lo que come comería muchísima más carne de caza seguro segurísimo seguro seguro además tengo un amigo que trabaja en unos distribuye material para el sector cárnico y me cuenta los dispositivos de los que utilizan para poder trabajar y cuando me cuentas las cosas pienso que solo podemos consumir carne de caza de verdad ya no no pero llegará el momento en el que siendo y teniendo tantos vecinos que consumen eso y que seamos uno de los mayores productores de carne de caza y que lo exportamos es como estamos como descuidándonos es como te puedes cuidar puedes tener una alimentación mucho más saludable y prefieres dársela a los demás bueno también hay un proyecto hace unos años que querían utilizar la carne de caza para colectividades sabes para residencias de ancianos para escuelas para hospitales para porque es una carne de primerísima calidad y se podía utilizar para esto en lugar de exportarla o tirarla pero es un proyecto que no cuajó pero me parece que sería una cosa encomiable para que vamos a tirar una carne si luego la necesitamos y la tenemos que comprar en otro sitio y esa es una de las tendencias que crees yo espero que las cosas vayan por aquí porque si conseguimos que la sociedad vea la actividad cinegética como una actividad que aporta valor social ya no a título individual porque tú te lo pasas muy bien cuando vas a cazar yo me lo paso muy bien cuando voy a cazar pero además tiene un papel de que estamos alimentando a la sociedad y me remito a mi primera experiencia que cuando se me ponían los pelos de punta cuando yo digo es que llevo carne a casa estoy alimentando a mi familia bueno pues estoy alimentando a mi sociedad entonces con lo que nosotros estamos cazando estamos dando de comer a la gente que no tiene medios para poderse comprar esta carne entonces sí y nos faltará mucho para llegar ahí pero si conseguimos llegar allí y los cazadores ya no seremos unos desalmados que nos digamos a pegar tiros sino que seremos benefactores netos de la sociedad porque le estamos dando de comer y ahí yo diría que si a este movimiento como aprovisionadores de carne le podemos unir que el cazador empieza a disfrutar de la actividad empieza a pasar tiempo en el campo y también valora más lo que le está dando el campo si juntamos las dos cosas creo que vamos a tener cazaparrato pero tenemos que juntar eso y unidad yo creo también ¿no? el sector está bastante abierto pero es verdad que tenemos la manera que yo tengo de entender la caza alguien que me esté escuchando pensará no tiene ni idea este tío o sea la caza es otra cosa radicalmente distinto entonces va a ser difícil conseguir esta unidad si no tenemos la misma visión de lo que es disfrutar de la caza claro no, eso te lo comparto al 100% pero es que hay tantas opiniones que al final es como ¿cuál es el camino? y nosotros que lo vemos claro y que la gente no entienda que si quiere seguir disfrutando de esta actividad hay que hacer algo más allá que pegar tiros y ya está como por ejemplo participar en asociaciones o proyectos que puedan ayudar a fundamentar que la caza es necesaria en ciertos aspectos o por superpoblación o ahora con el tema de la EHE de la enfermedad del mosquito bueno no el mosquito es el que la propaga pero la fiebre es que si no estamos los cazadores en el campo se acaba esto entonces aparte de intentar solucionar la parte de comida que creo que es fundamental es que el cazador como que se crea porque nosotros tenemos que creer que somos el guardián del campo y que tenemos que estar día a día intentando decir oye que es el galón de ser cazador pues esto si yo me llamo cazador es porque lo compartes pero déjame meter una cuña no somos el único guardián del campo hay otros guardianes del campo sí pero el cazador pasa un montón de tiempo eso es verdad pero hay otros que también tienen derecho a serlo y para mí más que mirar donde estamos hoy yo lo que creo el ejercicio porque hoy estamos donde estamos y somos los que somos y tenemos las opiniones que tenemos así de diversas lo que tendremos que pensar es bueno dónde queremos estar dentro de 20 años yo ya no estaré pero dónde queremos estar dentro de 20 años no sé y entonces empezar a trabajar ahí y los cazadores que dentro de 20 años estén cazando hoy qué edad tienen claro pero el cambio empieza en hoy o sea evidentemente analizas el futuro a dónde quieres llegar pero hazlo ahora no me vale no ya empieza mañana pero hay asociaciones que están empezando a trabajar ahí de día o sea Artemisa lo está haciendo espectacularmente bien y un montón de asociaciones pequeñitas que la gente no las conoce o que les da un poco igual no querer conocerlas y entonces pues no tienen ese pulmón que al igual que nuestros enemigos entre comillas están todos a una pero al final la fuerza que tiene ese único corazón que se mueve hacia un lado es muchísimo más grande que las pequeñitas que nosotros tenemos sí pero yo creo mucho en el trabajo de base entonces más que la publicidad más que hacer mucho ruido yo en estas pequeñas asociaciones que están picando piedra con chavales en determinadas zonas yo confío mucho en ellos entonces pero imagínate que esa gente tuviese o estuviese dentro de una misma institución o asociación y que tuviese el poder de comunicación que tienen por ejemplo nuestros amigos prefiero no tener tanta visibilidad ahora y que sigan picando piedra a nivel de base ya llegará el momento de la visibilidad pero ahora todavía no es ese porque tienes que conseguir una cierta masa crítica sí pero por ejemplo al final hay un montón de problemas que vienen desde Europa por no tener esa capacidad de poder defendernos porque como hay muchísimos frentes en donde se está invirtiendo el dinero y no hay una bueno la única que está apareciendo ahora es Artemis que es la que está haciendo más acciones de ese tipo pero es que hasta hasta Artemis no había ninguna que lo estuviera haciendo porque a lo mejor no porque es que cuesta dinero abogados hacer las redacciones leerlos hacer tú el informe que quieres presentar con todos los datos contratar a esas personas para que estén en el campo todos los días analizando claro eso hay que eso hay que financiarlo y eso el cazador hoy día no tiene intrínsecamente la enseñanza de yo tengo que ayudar para poder para poder yo cazar tengo que poder aportar algo tienes razón que en otros países hay un sentimiento mucho más extendido de comunidad por parte del cazador como que pertenece a un colectivo y que por tanto tiene que defender ese colectivo y en cambio en España vamos mucho más de forma individual vamos mucho más a la una eso tienes razón y eso nos penaliza eso es una cosa que creo que hace mucho o sea en mi opinión igual piensan la gente que no pero bueno creo que si todos fuésemos a una por eso te decía al principio lo de unidad que me faltaba porque creo que al final cuando todo sector que pueda haber distintos puntos de opinión por supuesto puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo bueno me parece más ético o menos ético pero la base la base que es si yo quiero cazar tengo que ayudar a la caza ¿y cómo ayudar a la caza? cazando o yendo los fines de semana a cazar y ya está me pongo las botas voy en el coche y pego un tiro vuelvo al fin de semana el domingo que bien lo he hecho he puesto el precinto todo genial eso no es ayudar a la caza no para mí la manera de ayudar a la caza es hacer pedagogía entonces contarle al vecino contarle a tu mujer lo que has hecho bueno aparte pero si puedes además yo que sé 10 dedicarle 10 euros que te cuesta que son 5 cervezas que es lo que pide una asociación que va a ayudar muchísimo más pero claro es que 10 euros multiplicados por los 800.000 cazadores tenemos pulmón para que gente que encima oye pues que hay trabajo en el campo que se puede hay gente que quiere vivir de esto investigando animales haciendo estudios científicos biólogos pues vamos a apoyarles pero claro estamos todos a lo nuestro pues lo que decías antes la inmediatez el venga venga que me tengo que ir y consigue y voy a conseguir mi trofeo y esto es lo único que me preocupa si no pero que por eso que quería poner que obviamente la tendencia futuro era lo de el intentar mirar a 20 años vista y donde queremos llegar pero remarcarles que hay que empezar que hay que empezar que hay que empezar claro que cuanto antes empecemos antes conseguiremos resultados te lo comprueba vale pues Xavi no sé si quieres hablar de algo ahora siempre hay un momento de libre aquí en el podcast o sea que si quieres hacer algún comentario o quieres tocar algún tema ahora es el momento bueno básicamente daros las gracias por por permitirme exponer mi visión de lo que es la actividad de la caza y y la verdad es que os como lo podría decir os tengo o sea la manera que vosotros tenéis de enfocar la actividad de la caza y bueno esto te lo he dicho antes fuera me llama muchísimo la atención y me parece una iniciativa fantástica el concepto que tenéis vosotros de la actividad cinegética entonces me gustaría muy mucho apoyar las iniciativas que vosotros hacéis en el mercado español porque creo que que es importante divulgar este concepto y para mí es lo que le da muchísimo sentido entonces os felicito desde aquí muchísimas gracias y os apremio a seguir currando y a contar con nosotros en lo que necesitéis porque nos gustaría estar a vuestro lado pues contar con John Wallhantes para lo que queráis de verdad pues muchas gracias a ti Xavi bueno Rafa bienvenida a uno de los episodios de un podcast de John Wallhantes de ver un canito bienvenida a un podcast de John Wallhantes ¿qué tal todo? todo pinta aunque vamos hacia la buena dirección y a un podcast de John Wallhantes y a un podcast de John Wallhantes